Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Le doy la bienvenida a todos los hermanos, familiares y amigos que en esta mañana se conectan con nosotros. Hoy voy a leer titulado a este mensaje, Su fidelidad me aflige. Y quiero leer el Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afliges. David dice que sus juicios son justos. Por esto nosotros creemos y confiamos en Dios y en su palabra. Por eso pensamos que el consejo de Dios es el más importante, el mejor consejo, el más sabio, el más oportuno y el que nos lleva a la vida. Pero hay una segunda declaración en este verso. Dice, la segunda declaración es un poco más difícil de entender porque habla de que su fidelidad en su fidelidad nos aflige. Las aflicciones son parte de la vida. Muchos tienen dificultad para aceptar esto. Cuando les pasa una aflicción, un problema, una dificultad, inmediatamente quieren abandonar, soltar, renunciar, salir del trabajo, salir de la relación, soltar la situación. Más bien deberíamos pensar que su fidelidad, muchos piensan esto, que la fidelidad de Dios es más bien librarnos del sufrimiento. Pero pensemos en este momento como padres. Si eliminamos la aflicción en nuestros hijos, le haríamos un gran mal. Por ejemplo, hacerle todas las tareas de la escuela para que no tengan dificultades y saquen buenas notas. Estaríamos destruyendo su futuro. Hacerle todo y no darle ninguna responsabilidad en casa. Le mantendrá cómodo, pero su formación estará muy mal. Nuestro carácter debe ser pulido, refinado. Dios no solo permite aflicciones, sino que a veces las produce. Esta es la parte difícil a veces en nuestra mente de entender, pero es importante entenderlo porque si no, nunca lograríamos continuar a pesar de las dificultades. Hay situaciones adversas que son provocadas por el enemigo. Hay situaciones adversas provocadas por nuestra desobediencia y hay situaciones adversas permitidas o posiblemente provocadas por Dios mismo para formarnos. ¿De dónde saco yo todo esto? ¿Cómo Abraham fue formada su fe? Dice que él es el padre de la fe. Esperando por muchos años la llegada del hijo prometido. un imposible, algo prácticamente no lograble, que un par de ancianos con una mujer estéril tuvieran un hijo en su vejez. Jacob fue formado en la casa de su tío en medio de injusticias y abusos. Por muchos años. Tuvo que trabajar siete años por su amor, su novia para casarse, pero su tío le entregó la mujer que la hermana. Tuvo que trabajar siete años más. Le cambiaba el sueldo continuamente. ¿Por qué Dios permitía esto? Porque Jacob estaba siendo formado en Israel. ¿Cómo se formó José? Se formó como esclavo, yendo a la cárcel, preso, injustamente, vendido por sus hermanos. Pero José fue formado. Pregúntele a Moisés en dónde se formó la primera parte de su formación fue en el palacio. Los mejores profesores, el mejor estudio académico pudo adquirir Moisés. Pero su segunda parte de formación fue el sufrimiento en el desierto por 40 años. Y ahí se levantó este gran líder para Israel, que hasta el día de hoy, esos libros escritos por él, esos cinco primeros libros de la Biblia escritos por él, todavía nos traen enseñanza y formación. David fue formado 14 años, perseguido por el rey Saúl, injustamente. Entonces, ¿cómo se forman las personas a meses? Los grandes líderes, hombres y mujeres de Dios, son formados por las adversidades que ocurren en nuestro alrededor. Pero quiero recordarles siempre que no todo es culpa de Dios, no todo es culpa de Satanás. La mayoría de nuestras situaciones adversas son causadas por nosotros mismos, por nuestra desobediencia, por nuestra negligencia. Es ahí donde muchas veces caemos en situaciones. La enfermedad es una de las luchas que tenemos continuamente. Dios nos formó y nos dio un cuerpo perfecto, sin enfermedad. Murió para que no tengamos enfermedad. Pero este cuerpo necesita un proceso de cuidado, de alimentación. No me diga que usted dice, bueno, por fe, yo no voy a dormir. Le aseguro que si no duerme, perdón, por más de una semana, usted tendrá problemas en su salud. No me diga que porque usted está con el Señor, no va a necesitar comer. Si usted deja de comer por muchos días, usted va a enfermarse o posiblemente a morir. Por eso es que hay un balance entre lo sobrenatural de Dios, los milagros de Dios, la sanidad de Dios. Es verdad. Pero hay otra parte que es nuestra responsabilidad. Y es ahí donde entra el cuidado de nuestro organismo, de nuestro ser. ¿Por qué? Para salir a la calle somos cuidadosos. Nos miramos en el espejo, nos peinamos, nos combinamos la ropa. Tenemos cuidado con nuestro exterior. Pero a veces, con la manera de comer, no tenemos cuidado. ¿Por qué le hablo de esto? Porque a veces estamos enfermos y preguntamos, Señor, ¿por qué has permitido esta enfermedad? Cuando me la causé yo mismo por mi negligencia. Ahora, ¿puedo recurrir a Dios para sanidad? Sí, claro que sí. Él es nuestro sanador. Pero debe haber un cambio porque si sigues consumiendo lo que te enfermó, pues vas a dañar tú mismo tu propia sanidad. De manera que en esta mañana quiero compartirle esto. Es una reflexión muy importante. No tengas miedo, no tengas temor, Jesucristo. Nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. No es para angustiarse. Tenemos que aprender a sobrepasar las situaciones difíciles con paciencia, con amor, con gozo, con sabiduría. Porque después de las pruebas es que seremos, somos transformados. Tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Tenemos que aprender a respetar a las personas que nos rodean. Tenemos que aprender disciplina, constancia. Y todo esto se forma a través de situaciones de aflicción. Por eso, muchas de ellas vienen precisamente porque nosotros las hemos causado. Pero cuando nos damos cuenta y revisamos que fue nuestra culpa, reconocemos y cambiamos, viene una transformación para mí. Lo mismo sucede en todas las áreas. Por eso, hoy le pido que tenga usted paciencia y que reflexione por qué está metido en esa prueba. ¿Quién causó esa dificultad? ¿Quién causó esa prueba? Y de acuerdo a lo que encuentre, ya sabe cómo orar. Si fue usted, entonces cambie su manera de pensar y empiece a dar los pasos para mejorar. Si fue, si es el diablo, entonces repréndalo en el nombre de Jesús. Y si es Dios, usted piensa que posiblemente Dios ha permitido esta situación porque no fue usted, no es el enemigo. Dios está trabajando en su vida. Entonces, tenga paciencia y bástese en la gracia y el favor de Dios. En esta mañana, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Les habló su pastor, Luis Felipe Jaramillo. Un feliz día.